Una de las prioridades de esta administración es lograr que todos los whisky luquenses tengan mejores servicios y sobre todo una vida digna. Comenzamos. El trabajo en conjunto de todas las áreas de este gobierno hace que las necesidades de la gente puedan ser resueltas. En esta ocasión, habitantes provenientes de las comunidades del Hielo, El Guarda y La Glorieta recibieron tinacos por parte de la administración que encabece el presidente municipal, quien señaló que en esta entrega de 200 tinacos para la parte alta del municipio se refrende el compromiso de más de dos años de estar transformando Whisky Lucan. DIF Municipal sigue trabajando por las familias de todas las comunidades, entre ellas La Glorieta. Reunimos todos estos tinacos y los trajimos aquí, ya que las autoridades auxiliares nos han hecho saber la falta que hacen estos tinacos en esta parte de La Glorieta, que la tenemos muy presente y como todos ustedes saben, ya viene la estancia infantil a esta zona de La Glorieta. Estos esfuerzos se traducen en bienestar para los hogares. El agua antes nos fallaba, bueno, había mucha gente que les fallaba mucho el agua, ahora se ve que pues sí, por parte del sistema de agua, ya vienen más pipas para apoyar a la gente. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan. Amigos, de esta manera es como cerramos esta emisión desde La Glorieta. Y ustedes, no dejen de seguirnos. Amigos, de esta manera es como cerramos esta emisión desde la que se encuentra en 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 la que ¡Gracias!